¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Jafi! ¡Vamos, Jafi! ¡Abren el brinco! ¡Vamos! ¡Atácala! ¡Eso, atácala! ¡Vamos! ¡Vamos, Jafi! ¡Vamos, Jafi! ¡Vamos, Jayfi! ¡Te quedan dos, vamos! ¡Vamos a atacar, vamos! ¡Vamos a abrir los pies, vamos! ¡Abre los pies, Jayfi, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jayfi! ¡Vamos! ¡Se te está pegando, Jayfi! ¡Vamos! ¡Está pegada de ti! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Aplausos! 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 ¡Oye, ayúdala! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!